El dirigente estatal de Morena, Sergio Pimentel, rechazó que en ese partido político se pretenda politizar la puesta en marcha de la Guardia Nacional. Aseguró que la prioridad de los tres niveles de gobierno, partidos políticos y los diversos actores es garantizar la seguridad a los ciudadanos. No es un asunto que corresponda solamente al presidente o al gobernador, desmarcó. Es un problema que debe de ser atendido por todos y de no ser así, advirtió entonces los actores y personajes públicos y políticos no servimos de nada. En conferencia de prensa semanal, Sergio Pimentel aseguró que la Guardia Nacional es lo mejor que le ha pasado a Michoacán en los últimos 15 años. A partir de ahora, la nueva estrategia de seguridad buscará construir la paz en todas las regiones del país. Finalmente comentó que esta irá acompañada de la aplicación de los diferentes programas de bienestar social y confió en que en breve se notará la disminución de la incidencia delictiva. Yasmin Ferreira, Respuesta.